¿Ustedes sabéis qué es el miedo? Yo, sí. Bueno, vamos a probar a Johnny pegándose la hostia del siglo, ¿vale? En Paletas por el Mundo, Johnny. ¡Mama que se mata! Bueno, allá vamos. Yo, no sé dónde va a salir de aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Me mató! ¡Que sí, que sí tú puedes! ¡Ahí está la nena! ¡Ahí está la nena! ¡Ahí está la nena! ¡Ahí está la nena! ¡Como, Bernard! ¡Snowballs! ¡Hoo! ¡Como miedo! ¡Vamos! Bueno, nene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que sí que está frenando! ¡No frene! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera cojones! ¡Saltito! Es Vladimir Tokarev Kalashnikov ¡Verdad y mira que me caí del suelo! ¡Verdad y mira! ¡Verdad y mira! Tengo los mocos congelados Creo que los... Hay algo... Escarcha ¡Me he caído encima de la mierda de un reno! Esto es un mensaje del futuro, ¿vale? O del pasado, no lo sé Tengo un mensaje para ti, Joni Es muy importante, ¿vale? Eh... ¡Cómo me ganó! ¡Cómo me ganó! No veo a Bernard ¡Bernard! A la derecha ¡Bernard! ¡Bernard, a la izquierda! ¡Sí! ¡Bernard! ¡Hola! ¡Mirad! ¿Ahí? ¡Aquí ya está diciendo para acá! Esto es muy difícil de bajar ¡Mirad! Yo no estoy en el vídeo Un poquito más para acá Estamos lejos, pero bueno Bueno, ven ¡Al carajo! Si no sabe, no vamos a ver ¿Pero cómo te vas a llevar para atrás? ¿De plancha? No, te vas a ir para canchar Sí, no, no, no No, no, de plancha ¿Te lo metes? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahhh! ¡Ay! No se ve ¡No! Y esto de ahí es un gallinero Es carcha de mocos Me gusta GoPro apágate